Bueno aquí está para que más o menos aprecien lo que es estar aquí en Las Vegas Un menú como... super rico el viento, el aire, precioso, seco Vean esta Rancagua Se puede ver un poquito Ahí está todo el cordón montañoso que pasa por Punta de Cortés Ahí está Lo Miranda Se anima acá a Punta de Cortés Hay pocos moques, no se notan muy bien Algo se nota aquí, muy bonito Hay harta virgen, frutita Lagartijas No, por favor no pretendes que se sabe De ti Que se te quede raro En el fondo es una antena de radio, tiene unos paneles solares que intentan de energía a toda la antena, está de fisionado o algo así. Es una típica araña pollito que se ve en todos lados, pero acá está en su hábitat natural. Ahí está. Al fondo se ve el embalse Karen, donde Coelco destina todos sus relaves del cobre y lo lleva hasta allá para que el agua decante. Se ve precioso esto, el paisaje para qué decir, el aire. Y al fondo acá hay una roblería inmensa. Y acá en Torroble, nos estamos alojando, tenemos nuestro refugio por acá cerca. Super, super bonito. Lástima que no todos puedan venir. Varios amortes me intento apreciar. Encontramos con varios ajos, medio moribundos. Pero impresionante, super bonito. Hortos pájaros, hartos loros, gallitas, roble, flores que no se ven en todos lados, que no se ven abajo. Pero acá se puede apreciar muchas cosas que uno no observa siempre vista. En la ciudad. Arrieros, aquí decís. Eso es una buena onda de aquí. En el fondo nos quedamos con el embalse Karen. Este día. Este día.